Dime si hay alguien más No no rogarte ni suplicarte A mí me sobran de más No quiero pero yo puedo olvidarte Tú eres un hipócrita Un día me ama y otro día me odia Siempre un icógnita Pero olvidamos cuando nos enredamos en las sábanas Y tú eres buena pero por dentro tienes tanta maldad Tú eres un hipócrita Tú eres un hipócrita Siempre un icógnita Tú eres un hipócrita Ha 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 ha